Quedábamos en el anterior vídeo tutorial en la pantalla de bienvenida de Android Studio. Vamos a pulsar en la opción de empezar un nuevo proyecto Android. Se nos abre el asistente de nuevo proyecto, debes darle un nombre e indicar el campo del dominio. Pon lo que quieras en los dos casos, pero observa como en el Package Name es lo que hayas puesto como nombre y dominio al revés. Con eso se busca que el Package Name sea único, por eso es una buena idea utilizar el nombre de un dominio propio. Debes indicar también el directorio por defecto donde guardarlo. Yo he creado uno en C para que sea más accesible con el nombre de Android Studio y dentro de él el proyecto que estamos creando. Pulsamos en Nest. En la actualidad el sistema operativo Android va mucho más allá de los smartphones. Puede ejecutarse en muchas plataformas, desde consolas de juegos a televisiones, relojes, gafas, tablets. Por defecto la caja de chequeo de phone y tablet es la que aparece seleccionada. Y la API 15 es la seleccionada como el SDK mínimo. Vamos a aceptar de momento estas características y pulsamos en Siguiente. La siguiente pantalla del asistente nos pide que elijamos un diseño. Vamos a elegir Blank Activity y pulsamos de nuevo en Next. Y aquí nos permite elegir el nombre de la Main Activity, el layout, el título. Vamos a dejar de momento los que vienen por defecto y pulsamos en Finish. Una vez finalizado ya se nos abre la interface y lleva a cabo la indexación de todo el proyecto. Una vez terminada la indexación, Android Studio nos muestra el esqueleto del proyecto con un conjunto de ventanas que puede variar según la relación de pantalla que estés usando. Y desde luego que se puede configurar del modo deseado. Lo primero que vamos a ver es cómo usar el Android Virtual Device Manager. El manager para el uso de un dispositivo virtual Android. Es el que nos permite crear dispositivos virtuales Android, AVDs, que podemos luego ejecutar para emular un dispositivo en nuestro ordenador. Hay una sutil diferencia, pero importante, entre simulación y emulación. Simulación significa que el dispositivo virtual es meramente una fachada que simula como podría comportarse un dispositivo físico. Pero no ejecuta el sistema operativo al que esté apuntando. Es el que se utiliza en el entorno de desarrollo para iOS y puede que sea una buena elección para ese sistema operativo, dado que existe un número de dispositivos disponibles para esa plataforma muy limitados. Con emulación, por el contrario, el ordenador lo que hace es ocupar un bloque de memoria y reproduce el entorno completo del dispositivo que el emulador en cada momento esté emulando. Android Studio usa emulación, lo que significa que el Android Virtual Device Manager lanza una versión sandbox de práctica del kernel Linux y todo el stack Android completo para emular el entorno que se encuentra en el dispositivo físico Android al que estemos emulando. Desde luego, la emulación provee un entorno mucho más fiel para probar nuestras aplicaciones que lo que hace la simulación. Pero tiene también su parte negativa. El arranque de un dispositivo virtual puede tardar varios minutos. Está arrancando todo el sistema operativo, lo mismo que si reinicias un smartphone, por ejemplo. Eso va a depender de la velocidad del ordenador que estés utilizando. Pero la parte positiva es que después de que el emulador esté activo en memoria, se mantiene siendo responsive, sin necesidad de estar recargándose cada vez. Desde luego, si tienes un teléfono o una tableta Android, puedes utilizar ese dispositivo físico para probar tus aplicaciones. Vamos a crear nuestro primer dispositivo virtual. Para ello, pulsamos en el icono del Manager del Android Virtual Device y se nos abre el asistente. En la primera pantalla que se nos abre, pulsamos en Crear Virtual Device. Aquí puedes elegir el dispositivo que quieres emular. Vamos a pulsar, por ejemplo, Nexus 6. Pulsamos en Siguiente. Pantalla en la que nos permite elegir la imagen del sistema. Ya en la instalación ha colocado la Marshmallow. Pero observa como desde aquí puedes descargar cualquier otra imagen y utilizarla si quieres. Pulsamos en Ness y en la última pantalla nos permite darle un nombre al AVD y otras opciones. Vamos a dejar de momento las que vienen por defecto. Y pulsamos en Finish. Con lo cual ya creamos nuestro primer dispositivo virtual, además del que ya instala por defecto. Aquí tenemos ya nuestro nuevo dispositivo virtual y podemos seguir creando los que necesitemos. Ahora, para ejecutar la aplicación Hello World que Android Studio crea por defecto, tenemos que pulsar en el icono de Ejecutar la aplicación, Run Button. En la ventana que se abre, comprueba que esté marcado el radio botón de lanzar emulador y elege alguno de los emuladores que tengas configurados. Pulsamos en OK, con lo que ya podrás ver tu aplicación ejecutándose en una ventana en tu dispositivo virtual. Si se te ha abierto el dispositivo virtual, como vemos aquí, puedes dejar ya este video tutorial. Si no es así, ten en cuenta que estás creando todo un sistema operativo virtual. Así que puede que te encuentres algún problema de configuración que varía según el sistema operativo, el procesador que estés utilizando, la tarjeta gráfica, etc. Es imposible ver en el video tutorial todas las posibles soluciones, pero vemos la más común en Windows, que da muchos quebraderos de cabeza y que tiene que ver con el uso del acelerador de hardware. Si te aparece un mensaje de ese tipo, vamos a ver cómo solucionarlo de modo rápido. El primer paso es abrir el manager del SDK, del conjunto de herramientas de Android. Y comprobar que tienes instalado el Intel Emulator Accelerator, el acelerador, que aparezca como instalado. Si no es así, instálalo. A continuación tienes que ir al directorio donde el SDK va guardando las herramientas que utiliza, que suele ser en el usuario AppData local Android SDK. Y dentro de él, el directorio extras, Intel, y dentro aquí tienes Hardware Accelerator, dentro del cual se encuentra Intel Amps Android.exe, que es el archivo que tienes que instalar. Así que pulsa para instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, pero al instalarlo puede que te aparezca una ventana que indique que tu ordenador no permite la aceleración de hardware. Eso también se soluciona. Tienes que ir dentro del panel de control a programas y aquí, en programas y características, pulsa, el que nos indica. Activar o desactivar las características de Windows. Espera a que se carguen. Y lo que tienes que comprobar es que Hyper-V esté desmarcado, como lo tengo yo aquí ahora. Si está marcado, es cuando te da el error de que no puedes utilizar la aceleración de hardware. Así que desmárcalo y pulsa en aceptar. Probablemente tendrás que reiniciar tu equipo. Y una vez hecho así, vuelve otra vez a la pantalla de antes. Y ejecuta el archivo Intel Amps Android. Con lo cual, ahora sí, ya tendrás el acelerador de hardware preparado para utilizar con tu emulador. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que recuerda que es un auténtico sistema operativo Android con el cual podemos trabajar de momento con la aplicación que tenemos.